Junito Burriel la sacó del parque por primera vez en post-temporada y ayudó con par de remolques a que los cascabeles pusieran contra la pared a los Doyen en la serie divisional de la Liga Nacional. Mientras, los bravos igualaron la otra serie frente a los Phillies gracias a dos bambinazos y un increíble doble play en el noveno, y Nin que lanzó Raizel Iglesias y obtuvo su primer salvamento en playoff. De esto y más a continuación, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Los cascabeles de Arizona tienen ahora una ventaja de dos triunfos sin reveses en la otra serie divisional de la Liga Nacional. Este lunes, los cascabeles, respaldados por su sexto madre y jardinero izquierdo, el cubano Lourdes Gurriel Jr., atacaron temprano a otro abridor de los Doyers de Los Ángeles para vencer los 4x2, apoyándose además en una magnífica apertura de Zach Galen. Dos carreras en cinco capítulos y un tercio permitió Galen para su segunda victoria en los playoff. El derecho retiró a nueve bateadores seguidos, toleró cinco imparables y ponchó a cuatro contrarios, regalando dos boletos. El espirituano Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo remolcador para coronar un racimo de tres anotaciones en el mismo primer episodio. Luego, en el sexto inning, disparó un cuadrangular que puso el marcador 4x1. Para Junito, este fue su primer home run en playoff y con el batazo sumó su cuarta producida esta postemporada. ¡Juerriel Jr. ... memory of the last, the first, the first time. He lifts one to deep left, back goes Peralta, and he will watch it leave the yard. And the D-backs are back up by three. Gurriel having a big series, again on the side of that ball. That looks more like a breaking ball, not the cutter that Lauren was talking about. y se bajó y lo hizo. Les voy a decir el tipo de poder que Gurriel tiene. Empezar agresivo desde el primer picheo. Nuestros primeros bates han hecho buenos trabajos. Presionando los piches a tener que hacer picheo de calidad tan rápido. Y nada, nos ha dado muchos resultados. No, claro, teníamos a nuestro base en el multículo. Y nada, salimos a defenderlo ahí con todo y tener el resultado. Bueno, creo que eso lo tenemos desde que pudimos saber las noticias que estábamos en play-off. Tuvimos la confianza de que no tenemos nada que perder, solo disfrutar el juego y es lo que estamos haciendo. Se ve en el terreno, no estamos tratando de hacer de más, solo lo que nos toca. No, primeramente, tratando de hacer el mismo juego que estábamos haciendo hasta ahora, no dejarnos llevar por las emociones de estar en casa. Tratando de mantenernos igual, mantenernos igual y hacer nuestro papel ahí igual. La maquinaria ofensiva más potente de las grandes ligas finalmente se encendió y los Bravos de Atlanta empataron a una victoria por bando en la serie divisional de la Liga Nacional. En el segundo partido de esta serie, tras llegar sin hit hasta la sexta entrada, los Bravos lograron la remontada para vencer 5 por 4 los Phillies de Philadelphia gracias a sendos honrones de dos carreras de Trevis de Arnout y Outing Riley. El juego terminó de forma increíble. Con Bryce Harper en primera, el cubano Raizel Iglesias subió al montículo y tras dominar a JT Real Muto en elevado a los jardines, enfrentó a Nick Castellanos, que conectó un batazo largo hacia la cerca en la pradera derecha, pero Michael Harris saltó para atrapar la bola magistralmente. Harper había avanzado a segunda cuando Harris capturó la pelota y gracias a su rápido disparo y la astuta ubicación de Outing Riley que tiró a la inicial, se completó el doble play y así concluyó el encuentro. Fue el primer duelo de post-temporada en la historia del béisbol que acabó con un doble play que involucró a un jardinero. El pinero Raizel Iglesias, que vive su tercera post-temporada en las mayores, terminó consiguiendo el salvamento su primero en play-off. El primer duper que今 no se woods Safi fue el受so del golpe para Michael Harris. Y los Braves engeriendo el juego Unbelievable! ¡Increíble!